En esta operación han sido detenidos cinco integrantes de un grupo que se dedicaba a la comisión de atracos, entidades bancarias, y que actuaban con extrema serenidad. Los arrestados cambiaban de domicilio y de ciudad constantemente, moviéndose por la costa catalana, Alicante, Murcia y Málaga. Estas personas formaban parte de una organización de origen italiano, en concreto de Nápoles, con vínculos familiares entre ellos, con alta profesionalidad y especialización, con gran experiencia y con una perfecta coordinación. La investigación se inició el pasado mes de octubre cuando se produjo un atraco en una entidad bancaria de Murcia. En ella los autores utilizaron armas de fuego e inmovilizaron a los empleados y a los clientes con bridas. En este golpe los atracadores sustrajeron más de 340.000 euros. Tras varias gestiones los agentes advirtieron que este hecho guardaba características similares a uno que se había producido un mes antes en Alicante. En esa ocasión dos individuos entraron armados con pistolas en una entidad bancaria, sin embargo en esa ocasión no pudieron consumar el atraco por la resistencia que opusieron los clientes y empleados y en ella se detuvo a uno de los autores. Tras revisar las cámaras los agentes comprobaron que los autores hablaban español aunque notaron un cierto acento italiano. Vieron que estas personas mostraban una actitud serena y que lograban controlar a las personas del interior del banco con aparente facilidad en un tiempo muy reducido. Además constataron que actuaban perfectamente coordinados con gran profesionalidad y experiencia. Los miembros del grupo disfrutaban de un alto nivel de vida, realizaban numerosos viajes, acudían asiduamente a restaurantes, alquilaban vehículos de lujo, se alojaban en hoteles de diferentes ciudades españolas y alquilaban chalets en zonas de costa por los que podían llegar a pagar cantidades superiores a los 2.000 euros mensuales. A mediados del mes de enero los agentes constataron que el grupo se encontraba instalado en Orihuela, sin embargo observaron que en un momento dado una de las mujeres del clan había iniciado un viaje a Barcelona desde donde intentó tomar una embarcación. Ante la posibilidad de que esta persona abandonara el territorio nacional, las actuaciones policiales se precipitaron y se produjo la detención de los cinco integrantes de la organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!